Soy Nuria Rodríguez, trabajo en el Grupo Volant Solar y mi cargo es Gerente de Riesgos. Pues en Gerencia de Riesgos, principalmente, y por decirlo muy resumido, lo que intentamos hacer es identificar los riesgos a los que se enfrenta el grupo, mitigarlos y transferirlos en la medida de lo posible, con el objeto de que si ocurre cualquier cosa, la cuenta de resultados del grupo se vea lo menos posible afectada. Yo creo que sí que es una preocupación generalizada. Además, estos últimos años ha habido un incremento muy importante de siniestros, principalmente debido a eventos de la naturaleza. Y entonces, dada la tipología de actividad que nosotros desarrollamos, que es construir plantas, pues están muy afectadas o pueden verse muy afectadas por este tipo de riesgos. Es un mercado cíclico y hay periodos de que hay mercado blando, periodos de mercado duro, y nosotros llevamos, vamos, el mundo lleva en periodo ciclo duro desde hace unos años, principalmente debido a la siniestralidad. Por ejemplo, los riesgos de construcción, pues están súper afectados por los problemas climatológicos y los inesos que está habiendo en eso y agravados cada vez más, pues por el cambio climático al que nos enfrentamos en el mundo. Este mercado duro, al final, lo que está ocurriendo es que las compañías ponen más dificultades para darnos cobertura a los riesgos que tenemos. ¿Cómo lo hacen? Pues endureciendo los condicionados, o sea, para tener menos exposición las aseguradoras. Al final la exposición se la trasladan al tomador de la póliza, al asegurado, aumentando franquicias, aumentando primas. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde el asegurado? Pues intentar explicar a las compañías que cómo lo hacemos nosotros, qué medidas de protección que intentamos implementar en los proyectos para intentar mitigar los riesgos y que sean más favorables a darnos unos condicionados y condiciones un poquito mejores. Nuestro sector es el fotovoltaico y está muy afectado por los riesgos climatológicos. Nuestra exposición es importantísima a los fenómenos meteorológicos en las plantas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues somos uno de los mejores medidas de protección, pero al final es un sector y un riesgo que a las aseguradoras a día de hoy no les está gustando mucho. Intentar hacer las cosas siempre lo mejor posible, facilitar mucha información, identificar qué es lo que hacemos en la empresa, en el grupo, para que los riesgos se vean controlados por las aseguradoras. Y transparencia, credibilidad y es lo que intentamos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!